Dejemos de creer que esa patadita de la buena suerte que tanto estamos esperando es la única que nos pegará. ¿Qué quiere decir esto? Muy importante porque las personas piensan que cuando ya tienen un negocio conquistado, que ya está, que ya lo probó y que le está funcionando, piensan que es lo único que hay y que es la gran Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. Es completamente falso. Oportunidades hay todos los días, propuestas hay todos los días, ofertas hay todos los días, métodos de visualización y de poder probar todos los proyectos, la hacemos absolutamente todos los días. ¿Qué es lo importante? No dice al extremo de desperdiciar todas las ideas que tenemos, ni dejar de sustentar todo lo que hemos venido haciendo. ¿Qué es lo que me quiero que, qué es lo que quiero que entiendan y que quiero que podamos tener claridad en el tema? Y es que las oportunidades son como un tren, cuando tú estás en una estación de tren y decides montarte en ese tren. Ese tren viene acompañado de 10, 15, 20 vagones según el tren donde estés. Y dependiendo del tren en el que vas a entrar, vas a encontrar con personas diferentes, unos vagones más llenos, otros más vacíos o simplemente los dejas ir. Exactamente de la misma manera vienen las oportunidades. Ustedes tienes que ser lo suficientemente sagaz y lo suficientemente ágil de saber, uno, ¿en qué tren vas a montar? Dos, ¿en cuál vagón de esos te vas a montar? Porque es lo que realmente va a ser ese quiebre, ese punto de quiebre y va a poder llegar a poder culminar en un proyecto positivo o en un proyecto negativo. Entonces es muy importante que podamos tener esa claridad mental, tener los pies sobre la tierra para saber dónde podemos evolucionar y cómo lo podemos avanzar.